Rasty Gringo, mami ¡NASPANIA! ¡DINOY! ¡Castor, tu rapo! ¡Diguen Herbert! Una noche pido Pa' que esté conmigo Quiero tenerte conmigo Para que sea mi abrigo Una noche pido Pa' que esté conmigo Quiero tenerte conmigo Para que sea mi abrigo Por eso no somos tú y yo Nena lléname de paso Y que la noche se ha sentido De lo que hacemos tú y yo Por eso no somos tú y yo Nena lléname de paso Y que la noche se ha sentido De lo que hacemos tú y yo Estaba esperando este día que llegara Con calma Llevamos tiempo haciendo historia Sin dudas somos el dúo de mayor trayectoria En si no hay uno no los vi nacer En si no hay dos no los vi crecer En si no hay tres era los ojos Y el cuerpo lejos más pegados para el 93 Corriéntese y para vos conmigo Tienes que aprender Y que se cree que nadie lo va a saber Capítulo cerrado Muchos olvidan del pasado Pa' el carajo con mi gata Moriré peleando Yo sé que me perdió No sé por qué te escondí De ir a la niña No lo pienses más No lo pienses más Hoy solo somos tú y yo Nena lléname de pasión Y que la noche se ha sentido De lo que hacemos tú y yo Hoy solo somos tú y yo Hoy solo somos tú y yo Hoy solo somos tú y yo Nena lléname de pasión Y que la noche se ha sentido De lo que hacemos tú y yo Y ahora que no para Tú no amaras Mi diversa Cuando te desnude En la cama no hay paciencia Cuando me desquites con la cara Te me da una langada Con la cara de bellaca Rizonga Ahora boca abajo que te ponga Quiero darte duro Como si fuera una conga Longa Tú te quedaras por la mañana Dejando, gritar, gritar Por la madrugada Buena noche pido Pa' que esté conmigo Quiero tenerte conmigo Para que sea mi amigo Una noche pido Pa' que esté contigo Quiero tenerte conmigo Para que sea mi amigo Yo sé que me crees Y no sé por qué se conviene Y ahora en mi mañana Solo pienses más Hoy solo somos tú y yo Nena lléname de pasión Y que la noche se ha servido De lo que hacemos tú y yo Solo somos tú y yo Nena lléname de pasión Y que la noche se ha servido De lo que hacemos tú y yo Oye mami El ritmo Componen Castor Y Rappo Y Liga Life Records Y un récord Dino hoy Baby Raffi Gringo Ajá DJ Herbert Ajá Y rompiendo la consola Das Mania DJ Negro Ajá, ajá DJ Negro Ajá, ajá The Last Boy El Último Rido Yeah Who is going to be